Revolución o muerte venceremos, el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará. A la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, para Mundo Martín nos inspiró, y hoy resurge victorioso en nuestro frente, la bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Parabungo Martín, viene rompiendo caminos libertarios, por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos. Termino de guerra. Revolución o muerte venceremos. Cominda hartos az���… Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. B tormento amanezón, Revolución o muerte venceremos. Increíble que hermanos, si lo поехiles nosäre.